Bienvenidos a este video especial de pronóstico y previa para el partido de comodines entre los Colts de Nápoles y los Bills de Búfalo El séptimo sembrado de la conferencia americana, el peor comodín Contra el segundo sembrado de la conferencia también americana, que es el mejor campeón divisional Este tipo de videos ya los hemos estado haciendo usualmente, por supuesto no en postemporada porque acaba de iniciar Pero sí en el aspecto de darle mucho énfasis a un partido En los partidos que lo hacíamos era por lo general de lunes por la noche, jueves por la noche Partido de la semana, sorpresa de la semana, situaciones así Pero en esta ocasión ya no voy a dar la previa Para los que vean el canal de manera regular, saben que en esos videos doy una previa Hablo acerca de un tema de un equipo en particular, de un jugador, de un coach, lo que sea Y ya después doy una especie como de análisis específico para el encuentro Ahorita voy a utilizar el tiempo de la previa para hablar acerca de las estadísticas De encontrar alguna debilidad y maximizar o enaltecer las fortalezas de los equipos Ya sé el caso y también yo les voy a dar desde mi punto de vista Qué es lo que debería hacer cada equipo para ganar el encuentro Y qué es lo que podría hacer el otro equipo para derrotarlos Y ya en la parte del análisis, que era lo que tradicionalmente hacía Ahí ya les voy a decir lo que yo creo que va a pasar Lo que yo espero para poder hacer los pronósticos que les voy a dar a continuación Entonces vamos a tener esa dinámica de ahora en adelante Para todos los encuentros de la postemporada Que hagamos videos así de manera individual Recuerden amigos, para los que quieran formar parte de nuestro grupo Premium Por favor envíenos un correo al doctoronfl.com Ya enviamos un correo masivo a todos los que en algún momento nos han enviado un correo Se nos pueden escapar algunos, porque son muchos De la dinámica para la postemporada Entonces si por alguna razón ya nos enviaron un correo O han formado parte del grupo y quieren volver a hacerlo Y no les ha llegado el correo Por favor, bueno antes que nada les ofrezco una disculpa Y en segundo lugar, les pido muy amablemente Nos envíen un correo si es que les interesa Y de inmediato les enviamos toda la información Vamos a analizar entonces primero a los Bills de Buffalo Que es el equipo local Ya saben ustedes, les he comentado en algunas ocasiones en este canal Que a mi no me gusta utilizar tanto las estadísticas Para dar un consejo basado únicamente en eso Me gusta que sean una herramienta complementaria A lo que es la tendencia de análisis de patrones A por supuesto lo que vemos en los partidos Lo enrachado que llegan los equipos y demás Pero tal vez en el momento que más me guste O en el que más lo utilizo es en la postemporada Porque ya tenemos una muestra 16 partidos que es toda la temporada regular de un equipo Para poder ver verdaderamente Si estas estadísticas son ciertas Si son un poco más mentirosas Todo eso Por supuesto que cuando sea el caso les voy a ir indicando Pero al menos este equipo Buffalo Yo creo que por supuesto que sus estadísticas Son mucho mejores a la ofensiva Y si reflejan verdaderamente lo que fue la temporada Un equipo de los Bills que yo esperaba Que esa temporada los acarrera por otro año En la defensiva Obviamente con ya un poco más de ayuda de la ofensiva Pero ha sido al revés incluso en algunos partidos Particularmente en los últimos Ha sido un dominio tan completo de la ofensiva Que la defensiva únicamente ha tenido que jugar Como antes lo hacía Joe Salem O sea casi no cometer errores En caso de la defensiva sería no permitir jugadas grandes Y dejar que la ofensiva Básicamente en una mitad o tres cuartos Pueda resolver el partido Entonces vamos a ver cómo se enfrenta O cómo son las estadísticas de los Bills En el 2020 La temporada de 2020 Contra los oponentes Total de primeros y 10 Pases 397 de Bills Contra los 351 de los Colts Esto habla del poder ofensivo La mayor cantidad de los primeros y 10 Que consiguieron fueron 240 Lo que también habla De cómo fue el dominio en su ofensiva Que fue gracias a Joe Salem Pero también les han metido Muchos primeros y 10 por pase 199 Lo que muestra Tal vez no una debilidad Pero sí Una brecha en esa defensiva Que la verdad es que Más allá de Travis White En la posición de corner No tiene mucho George Norman Las últimas semanas ha jugado Medianamente bien Para lo que yo consideraría Pero ha dejado mucho que desear Tercera oportunidad Una estadística importantísima Tiene casi casi El 50% de conversiones De tercera oportunidad En los Bills Mientras que sus rivales Tienen casi un 40% Lo cual Tener 50% de conversión De tercera oportunidad Es muy importante Porque también te habla De un excelente manejo De la ofensiva Mientras que las cuartas oportunidades Solamente intentaron 10 veces los Bills Y 8 la han logrado Que lo que me gusta De Buffon En estas situaciones Es que Tiene un coreback móvil Lo han cuidado mucho Al principio de la temporada Se basaba mucho en eso Pero cuando tienes Un coreback como Josh Allen Puedes conseguir Esas cuartas y 2 Y cuartas y 1 Con jugadas especiales Mientras que sus rivales Le hicieron 11 de 19 Del resto de las estadísticas La que más resalta Para mí La más importante Sería por supuesto Comparar las ofensivas Cuántas yards Han metido a Búfalo Que han sido 5.640 Contra las 6.343 Que han metido ellos O sea Lo que les mencioné Búfalo es cierto Búfalo es un equipo Que te acaba en 3 cuartos Y ya únicamente Tiene que esperar Que su defensiva No se colapse Del resto de las estadísticas Hasta las capturas Aquí si es algo Que me llama la atención Por lo general Un equipo muy bueno Un equipo defensivo Muy bueno Que genere muchas capturas Puede llegar a generar Hasta más de 60 Recuerdo mucho La campaña de 2017 Que Jacksonville Tuvo la mejor defensa De la liga Que ellos generaron Más de 60 capturas Entonces No está tan atrás Los Bills Pero sí muestra Estas 38 capturas A lo largo de la temporada Que verdaderamente No han sido tan eficaces Para el talento que tienen Mario, Adison y De Dolibers Son muy buenos Pero han dejado Para mí un poco que desear Una cosa importante Es que Ya sea por Josh Allen O por la buena línea ofensiva Que tienen Tampoco han podido Permitir muchas capturas Y ya para terminar Con esta parte De las estadísticas Y poderse las Trasladar hacia una opinión Un poco más Globalizado Generalizada Vamos a ver Más allá de los Torch Sabemos que he metido Los Bills Que son 60 Que son muchísimos La gran mayoría La han metido por pase Quiero hablar acerca Del tiempo de posición Y la tasa de entregas De balón Que han tenido Los Bills Bills tiene O cerró Respecto a sus rivales Con un más 4 Eso quiere decir Que roban más balones De los que dan Pero tampoco Es un porcentaje Tan alto Por ejemplo Aquí Indianápolis Se lo supera Y también un poco Una de las cosas Que me preocupa un poco Es que Les repito Por pase Si han sido Un poco vulnerables Los Bills A ratos Particularmente La temporada Lo fueron Contra ofensivas Que podían Tener más de un receptor Además por ejemplo De lo que sería No sé En este caso Teeway Hilton Los Colts Tienen otro grupo De receptores buenos Que es Zach Pascal Y Michael Pittman Entonces los Bills Su secundaria Contra equipos como los Colts Que tiene uno o más Buenos receptores Tienden a sufrir un poco Y lo más importante Les menciono también Es el tiempo de posesión Aquí Buffalo Lo supera Por 3 minutos Respecto a sus rivales Bueno 3 minutos y medio Y es muy importante Porque tal La de un equipo Que desgasta mucho Al rival Sobre todo En posiciones largas Como pudimos apreciar Con las estadísticas Que les acabo de compartir Vemos que si Buffalo es un equipo Sumamente potente A la ofensiva Pero creo yo Que tiene varias Tal vez no Grietas gigantescas Y unas pequeñas aperturas Por las cuales Cierto tipo de equipos Que en lo particular En este caso Sería Indianapolis Puede explotar Una a la ofensiva Que yo diría Que es la más importante Es que no pueden correr Bien el balón A menos que sean creativos Deben Singletario Isaac Moss Yo considero Que es una gran pareja De corredores Pero de alguna u otra forma Tal vez obviamente Ocasionado Motivado Por la excelente temporada Que ha tenido Josh Allen por aire No lo han utilizado mucho Y tiene que hacerlo Más Buffalo Ya Buffalo Va a estar en una posición En la que va a tener Que controlar más el balón No todos los partidos Van a poder ser un tiroteo Sobre todo Con este equipo De los Colts Que tienen buenas defensivas Lo más seguro Es que en esta ronda Vaya contra Colts Que es buena defensa Y de avanzar Lo más probable Como está posicionado La post temporada Es que vaya contra Pittsburgh Que en el primer encuentro Tuvieron un buen desempeño Contra ellos Pero recordemos Que únicamente Fue de una mitad La primera mitad Si fue mejor Pittsburgh Y tuvo algunos errores Buffalo Entonces a la ofensiva Diría que la debilidad De los Bills Es esa No poder correr el balón Y depender mucho De Josh Allen Y la defensiva También tiene sus vulnerabilidades Por tierra También son malos Bueno no malos Son regulares Pero yo eso No le hago mucho hincapié Porque gran parte De la temporada No pudieron estar juntos Matt Milano Y Tremene Edmunds Que son de las mejores parejas De la embaker centrales De la liga Entonces por eso No quiero sacarle Digamos que clavarle mucho La espina a Buffalo Con eso Pero la secundaria Pues ha estado muy sana El único que no ha estado Y es una pieza fundamental Es de Levi Wallace Pero si está Micah Hyde Si está Jordan Poyer Hoy entre atrás De Wes White Y ahorita George Norman El problema es que ya Micah Hyde Y Jordan Poyer Que llegaron hace dos años Pues si son buenos Pero ya están un poco veteranos Entonces sufren mucho Contra ofensivas Por ejemplo Que les puedan estirar mucho El campo Que son muy velozos Eso fue el caso En particular Como ejemplo contra Kansas A pesar que Kansas En ese partido Corrió mucho el balón También sufrieron Contra los receptores veloces De Kansas City Que es una cosa Que tiene Indianapolis Indianapolis tiene Una gran variedad De receptores Tal vez no son muy buenos Individualmente Más que T-Way Hilton Pero si son muy variados Michael Pittman es bueno En cuanto a correr rutas T-Way Hilton es bueno Corriendo rutas Y es veloz Y Zach Pascal Diríamos que es una combinación De las tres mejores cualidades De un receptor Por supuesto que les digo Ninguno de los tres Es maravilloso O sea Los Colts no tienen Un Davante Adams Un de Andrew Hawkins Pero si tendrían Al menos un poquito De posibilidad De incomodar a Búfalo Entonces Si Indianapolis quiere ganar Para mí tendría que hacer Las siguientes cosas Un número uno La ofensiva Corre el balón Y corre el balón Pero de manera Insaciable Sin importar Que vayan abajo Por 10 puntos El marcador Que Búfalo se le separe No caer en la desesperación De tener que lanzar Todas las veces Para poder Acortar esa brecha Por supuesto Que si hay un punto En el que ya se van 17-20 puntos Arriba Bills Ya no tendrá de otra Pero así En primer lugar Desgastas a la defensa A Búfalo Y en segundo Le das mayor comodidad Y mayor seguridad A Phillip Rivers Que cuando está bien protegido Y está confiado Es un quarterback muy letal Y a la defensiva Lo siguiente O lo que yo haría sería En primer lugar Designar un jugador A la defensiva Que tal les pueda hacer Darius Leonard Como espía de Josh Allen No dejar que rompa La contención Sin importar Que no puedas poner Mucha presión O la poquita que puedas poner Con 3 o 4 jugadores No permitir que Josh Allen Extienda las jugadas Y confiar más En Xavier Rhodes Es una ventaja Que tienen los Colts Para la defensiva Que tienen un córner Que pueda aislar Este Fondix Entonces Si el resto De la defensiva De los Colts Puede hacer un buen trabajo Con John Browning Con Cole Beasley Y espiar a Josh Allen Para evitar que gane tiempo Podría ser una tarde Muy frustrante Para los Beasley Ahora con el mismo ejercicio Pero con los Colts Y obviamente ellos Tienen una ofensiva Mucho más limitada Que la de Buffalo Por un aspecto Porque Phillip Rivers Ya hasta a nivel De su carrera No puede jugar Tan impresionante Como Josh Allen Indianapolis Tiene mejor línea ofensiva O sea Si Josh Allen Tuvía la línea ofensiva En Indianapolis Yo creo que hubiera lanzado Hasta para 5 mil yardas Y por supuesto Que Phillip Rivers Les digo Tiene un buen grupo De receptores Pero no se compara A la calidad Que son Estefondix Cole Beasley Y John Brown Entonces por eso Que estas estadísticas Reflejan esa situación En primeros y dieces Indianapolis Tiene 364 Contra 329 Sus oponentes Ahora Como consiguió En primeros y dieces Los Colts Lo hicieron De una manera Más equilibrada Por tierra y por aire Por supuesto Dominando Las jugadas por aire En terceras oportunidades Aquí es donde se ve limitada La defensa de los Colts Esta es una estadística Muy importante Porque aquí nos damos cuenta Que cuando no pueden correr Bien el balón Y tienen circunstancias De tercer y largo Tercer y 7 Y tercer y 8 Es cuando sufre mucho Phillip Rivers Pero Si los Colts Tuvieron una buena temporada Fue porque su defensa Fue incluso más Limitó incluso más A las ofensivas rivales Ya que permitió Únicamente 86 De 213 oportunidades En tercera oportunidad En cuarta oportunidad Aquí muestramos O se aprecia Que Frank Reich Es un coach Más arriesgado Le gusta ir más A la yugular Y es algo que es muy bueno En Indianapolis Porque hoy en día Los coaches Tienen que ser un poco Más analíticos En cuanto a No esta situación Le conviene Esta no Frank Reich Muchas veces No piensa las cosas Es impulsivo Y la mayoría de las veces Le funciona Como es en cuarta oportunidad Que tuvo 16 de 26 Mientras 6 de 14 Para sus rivales Del resto de las estadísticas Diré que la más importante Sería La cantidad de yardas Que corren Por jugada Los Colts 4.3 Eso obviamente Es notorio De su línea ofensiva Y en cuanto a las capturas Aquí es muy importante Porque si bien Indianapolis No es el mejor equipo Tampoco en cuanto a capturas Se refiere Son de los mejores En cuanto a capturas Permitidas Únicamente permitieron 21 Y eso que Algunas partes de la temporada Estuvo lesionado Costanzo Algunos tolininos Estuvieron fuera Y hasta con los suplentes Pudieron ser Bastante bastante fieles A lo que es la fortaleza De su equipo Que es su línea ofensiva Entonces Eso es lo que me gusta De Indianapolis Para ganar el NFL Tienes que ser bueno En dos cosas La línea ofensiva Y la línea defensiva Es un dicho muy famoso Que las trincheras Son las que es Donde se gana el encuentro Y es cierto Por lo general Equipos que tienen Buena línea ofensiva Están muy bien construidos Para jugar En la postemporada El resto de las estadísticas Creo que había servido Un poco el hecho De que los Colts Tienen un gran arma ofensiva Alguien del que Nos habla bastante Pero es muy importante Hace una gran revelación Para ellos Que es Rodrigo Blenkeship Blenkeship era un gran Pateador de Georgia El año pasado Fue reclutado Si no recuerdo La cuarta ronda Quinta De este draft Y la verdad es que Resultó Blenkeship Ha sido uno de los Pateadores más seguros Y ha ganado muchos partidos Para los Colts De forma en la que Es muy importante Para un equipo Poder tener Un buen pateador Es fundamental Pero uno joven Y tan seguro Como Blenkeship Hoy en día Es muy raro Es muy escaso Y va a ser algo Muy importante Porque por lo general Este tipo de partidos Suelen decidirse En las situaciones Hay equipos Que tal vez sería Como Búfalo Que no es tan bueno Pateando goles de campo Por su pateador En las que supongamos Que es una Cuarta y cuatro En la yarda Cuarenta Que sería aproximada Ahí tendría que tomar Una decisión del coach Por ejemplo O pateo un gol de campo De casi 60 yardas o más O de 50 y tantas O me la decido a jugar Equipos como los Colts Pueden patear El gol de campo Y con Frank Blenkeship Lo puede hacer Y en la post temporada Por supuesto Que es fundamental En el tiempo de posesión Por supuesto Que es inferior A Búfalo Ya que obviamente No tiene una ofensiva Tan dominante Pero un aspecto Muy importante De los Colts Que es sobresaliente Es el nivel Que tienen De entregas de balón Ellos tienen Más 10 entregas de balón Es decir Han robado 10 veces Más el balón De lo que le han entregado Lo que es muy importante En la post temporada Para ganar partidos Yo creo que es La segunda o la tercera Estadística Más importante Pero en la post temporada Los mandamientos son sencillos Corre el balón Protege bien a tu coreback Y sobre todo No entregues el vallelovoide Y róbalo Es fundamental Y la verdad es que Indianápolis lo hace bien Por eso muchas veces Les comenté Que para mí hubiera sido Muy frustrante No ver a Indianápolis Porque en verdad De los comodines Junto con Baltimore Y eso porque Baltimore Cerró bien Iba a ser el que más Tenía oportunidad De darles dolores de cabeza A quien fuera Búfalo Pittsburgh Kansas No importa Indianápolis iba a ser Un gran rival Para quien fuera Su rival En la parte De los comodines Ahora bien Vámonos con la parte De los Colts Como lo hicimos con Búfalo ¿Cuáles son sus debilidades? A la ofensiva Una gran debilidad Que tal vez no se ve Reflejado en las estadísticas Porque tiene O es reciente Es la ausencia De Anthony Constance El tackle izquierdo Él salió por lesión Hace algunas semanas No va a regresar Y para que una cadena Sea fuerte Todos sus labores Tienen que ser Duros Tienen que ser rígidos Tienen que ser Estables Esa es la gran calidad De una línea ofensiva Puedes tener grandes Individualidades Como lo tienen los Colts Con Quinton Nelson Con Brandon Smith Con Ryan Kelly El centro Pero para que esta línea Esté en su máximo potencial Todos tienen que estar disponibles Y es algo que Philip Rivers Creo que podría sufrir mucho Tal vez contra Búfalo No lo haga Porque a pesar que Tiene una buena línea defensiva No tienen un TJ Watt O un Frank Clark O un Christian O sea no tienen alguien Que por sí solo De la línea defensiva Pueda cambiar el juego No obstante De esa parte Obviamente ya Philip Rivers Está un poco más dudoso Y van a tener que ajustar Muchos a las coberturas Para que Búfalo No pueda explotar esa parte Así que Esa es una debilidad De Bill De Colts ¿Pueda explotar a Búfalo? Sí ¿Cómo lo haría? Para mí Lo mejor sería poner a Mario Addison De ese lado Para que para mí Es un mejor línea defensivo Es una línea defensiva Que la ponen a vez Como derecho Que va contra el tackle izquierdo O como izquierdo Que va contra el tackle derecho Pero yo todo el partido Se lo dejaría el suplente De Constanzo Que es Chang Green Y trataría de explotar Ese lado Con blitzes Con paquetes En los que mete un lembaker Por ahí Para crear confusión Y hacer así que Philip Rivers Pueda tener errores de balón Otra parte importante Para Búfalo Si es que quiere ganar Este partido Y es una debilidad De los Colts Es que Philip Rivers Por supuesto Que es mejor coreback Que este Jacobo Ibrecieto O sea Sí hicieron a mí Los Colts En contratarlo Pero tampoco Yo creo que es la solución O sea Philip Rivers De por sí Nunca se caracterizó Por ser un coreback Así grandioso Que pueda regresar a partidos Tuvo años muy buenos En su carrera Que diría que fue De 2007 a 2011 Más o menos Junto con otros más Que ahí tuvo Pues buenos años Particularmente en 2018 Diría que fue su último año Pero les repito Nunca se caracterizó Por ser un coreback Que pudiera regresar De manera constante De 10-14 puntos abajo Siempre necesitó De tener buen soporte Ofensivo Una buena defensiva Y sí podía sacar Partidos cerrados Pero no los que Fuera perdiendo por mucho Entonces si Buffalo Quiere ganar este encuentro Lo mejor sería Explotar todas las Abilidades defensivas Que puede Indianapolis Anotar muchos puntos rápido Y obligar ya A que los Colts Tenga que abandonar El juego por tierra Que ha sido una constante De estas últimas semanas Pero impresionante Con Jonathan Taylor Y Najin Hines Ahora creo que Puedo hacerlo Buffalo Porque tiene una buena pareja De embakers externos Pero de embakers internos Que va a poder hacer Un buen trabajo Ya sea con Jonathan Taylor O Hines por tierra O con Jonathan Taylor O Hines por aire Son muy buenos Mad Milano Y tremendos Ahora bien La defensiva de los Colts ¿Qué debilidad tiene? Para mí la mayor debilidad Es que más allá De Seville Roads No tienen a nadie La secundaria Colectivamente son buenos Porque por supuesto Les ayuda mucho Tener a este De Forrest Bogner Presionando Pero Buffalo Tiene algo Que Indianapolis Sufre mucho Que es un gran grupo De receptores Seville Roads Seguramente se va a pelear Mitad y mitad Todas las jugadas Que lleve Con Estefón Diggs Tal vez al final De unas 15 jugadas Salga con 8 recepciones Diggs Y 7 pases Bateados Roads Pero ya el problema Es que Rock Yacin Incluso si jugara Que es el segundo corner Tendrá muchos problemas Para cubrir a John Brown Y sin mencionar Que no tienen Un corner de ranura Verdaderamente bueno Los Colts Para cubrir a Colbiz Entonces Si Indianapolis No encuentra la forma De generar Presión Con más jugadores Que no sean De Forrest Bogner Porque la fortaleza De los Bills Es la línea interior Ofensiva Eso yo diría Que es el labor Más fuerte De su línea ofensiva Con lo cual Podrían hacer Buen frente a Bogner Si Justin Houston Que es su mejor Línero Bueno su mejor Lámbaker externo No logra tener Un buen día Josh Allen Va a ser muy difícil Presionarlo Y por lo tanto Lo van a poder Quema muy fácilmente Entonces Eso es lo que Tendrá que hacer Búfalo Mientras que Mientras que Por parte de Indianapolis Tendrán que Como les mencionaba Con Búfalo Corre mucho el balón Que Phillip Rivers No comete errores Y encontrar la forma De poner la suficiente Presión Sin sacrificar Muchos secundarios A Josh Allen Para de esa forma Poder desestabilizarlo Y que se nutra más El juego terrestre De los Colts Ahora bien Ya pasemos a la parte Del análisis Lo que yo creo Que va a suceder Primero la ofensiva De Indianapolis Contra la defensa De los Bills Aquí va a ser Les mencionar A la previa O en esta pequeña Introducción que les di Muy importante Que también puede establecer El juego por tierra Los Colts Con Jonathan Taylor Y a Hing Hines Una cosa que hace muy bien Los Colts por tierra Es que se complementa Bastante, bastante bien Se mantienen frescos Los corredores Sin mencionar Que la línea ofensiva Les ayuda muchísimo Y eso ha desgastado A las defensivas rivales En el partido Contra Pittsburgh Me sorprendió mucho Que la segunda mitad Indianapolis Parecía que estaban jugando Como si ¿Cómo se los explico? Como si ellos Fueran los que iban perdiendo Porque abandonaron El juego terrestre Y se Siento yo Que se aborazaron Por el hecho De que la primera mitad De ese partido Contra Pittsburgh Pudía mover el balón Fácilmente por aire Si tienes a Phillip Rivers Phillip Rivers es un corredor Que está acostumbrado A lanzar mucho el balón Pero ya no es el caso Ya no tienes que hacer eso Ahorita la fortaleza De Indianapolis Los Colts tienen que jugar Como juega Cleveland O corres el balón 40 veces O pierdes el partido No hay de otra Si tienes a T.Y. Hilton Tienes una buena opción De explotar a George Norman Ya sea con Zach Pascal O con Michael Pittman Pero tienes que correr Mucho el balón Así que yo considero Que Jonathan Taylor Y en Hing Hines Si lo va a poder hacer Siempre y cuando No se despegue mucho Bills Ahora bien Indianapolis es un equipo Que juega bien en postemporada Incluso los años Que no jugó este Este Peyton Manning Que estaba Andrew Locke Que bueno Obviamente fue gracias Toda grande a Andrew Locke Pudieron ser un equipo Bastante competitivo Y Frank Reich se caracteriza Por ser un head coach Que no cometa muchos errores En cuanto a decisiones En cuanto a ser muy precipitado O sea Frank Reich Es un excelente head coach Entonces Eso va a ayudar mucho Esta ofensiva de los Colts Frente a una defensa de los Bills Que les recomiendo No tiene Les repito Perdón No tiene Una gran presencia Más allá de Tredevis White Si son buenos En su conjunto Sean McDermott Es una excelentemente defensiva Pero siento yo Que sobre todo Contra equipos buenos Se han visto bastante Vulnerables a rato Tal vez con el único Que no fue así Fue con Pittsburgh Pero a principio De la temporada Medidas de temporada Cuando jugaron Contra Tennessee Y contra Kansas Que fueron equipos Muy disciplinados Buffalo sufrió mucho En la defensiva Y dependen también mucho De lo que pueda hacer Josh Allen Entonces Si Indianapolis Responde y responde Todos los ataques Que pueda hacer Este Josh Allen Y este Phillip Rivers Muestra bastante resiliencia Durante el encuentro Este defensivo Buffalo al final Se podría quebrar Entonces por esa razón Que yo si le doy A los Colts Una buena oportunidad De ser bastante competitivos En este partido Porque no creo Que la defensiva Pueda ser tan dominante Con ellos Como luciría Al menos en el papel Ahora bien Una cosa que hace letal A esta ofensiva De los Bills Más allá de que Estefón Dix Ha sido el líder De yardas recibidas Y de recepciones Y que Josh Allen Les da mucha versatilidad Son dos cosas Una que ha pasado Muy menospreciada Que ahorita voy a mencionar Pero la primera Como se los dije En la introducción Es lo buenos Que son en terceras oportunidades Buffalo es de los mejores equipos En terceras oportunidades De la liga Y eso lo vimos reflejado Por ejemplo Contra los Bills Muchas de las series Que tuvieron los Bills Bajo Josh Allen En la primera mitad Se realizaron O los touchdowns Que tuvieron mejor dicho Se realizaron en terceras oportunidades Eso es lo que hace Verdaderamente peligrosa Una ofensiva Porque es muy difícil Sacarla del campo Por lo general Solamente Corbacks Como Patrick Mahomes Usaron Rodgers Tom Brady Ese tipo de grandes Grandes corebacks Pueden o tienen Esa cualidad De ser muy efectivos En terceras oportunidades Y es algo que Josh Allen Ha tenido esta temporada Con lo cual Lo ha hecho magnífico En serio Eso es lo que más me gusta De Josh Allen Su capacidad En terceras y cortos O terceras y largo Poder convertir jugadas Y mantener las series Ofensivas vivas Ahora bien Indianapolis tampoco Es un flan O sea Indianapolis es un Un buen equipo defensivo Pero van a sufrir mucho Porque no creo yo Que tengan la capacidad De poder presionar A Josh Allen Más allá de Forrest Buckner Ya les mencionaba Que la fortaleza De la línea interior De Buffalo Pero aunque la fortaleza De la línea ofensiva De Buffalo Es su línea interior Particularmente porque Está Mitch Morse En centro Entonces ya sé Que le pongan a Morse Y al guardia derecho O el guardia izquierdo Creo que van a poder Contener a De Forrest Buckner Y ya no habrá jugadores Que puedan presionar Por los extremos A Josh Allen Si Darius Lender Podría espiarlo Es decir Podría ser el jugador Que lo designen Para hacer que Josh Allen No caiga En O sea Que no rompa Las jugadas Pero el problema Es que Si no presionas A Josh Allen No habrá Ni siquiera necesidad Que lo forces Esa es la única Razón por la que Yo tal vez No me atrevería A dar a Indianapolis Como ganador aquí Porque les hace falta Siento que esta defensiva Para que en verdad Pueda estar O yo considerarla A nivel de la de los Rams De la de Pittsburgh Es un linebacker externo Porque juegan 3-4 Un linebacker externo Una individualidad Que pueda presionar Por fuera de los Bueno Por si Por fuera de los tackles Y así poder ya complementar A lo que hace De Forrest Buckner Yo creo que por esa razón Josh Allen Tal vez en momentos Iba a tropezar A sus series ofensivas Pero la gran mayoría De ellos Sobre todo en tercera oportunidad Va a poder convertirlas Porque no va a tener Esa presión Si los Colts Pueden hacer algo Es porque Xavier Rhodes Aniquiló por completo A Stephon Dix Que puede ser Pero Stephon Dix Está en su plenitud Como pudimos verlo Mientras que Xavier Rhodes Siento que a pesar Que ha tenido un año Dolo pro Este sería ya Su último año Verdaderamente bueno Porque es un jugador Muy veterano Entonces Si eso pudiera Brindarle Rhodes A los Colts Un magnífico partido De aislar A Stephon Dix Ya le quitaría A Josh Allen El que hasta el momento Ha sido Su máxima Válvula de seguridad Siempre que Josh Allen Está en problemas Busca a Dix Y sería para los Colts Muy importante Poder quitarle John Brown A Cole Beasley Y así tratar De poderle Poner más presión A él Y así como A la ofensiva terrestre Porque de por sí Indianapolis Es buena por tierra Sumémosle que Por alguna extraña razón No han utilizado Mucha David Singletary A Zach Moss Puede llegar al punto En el que sea Josh Allen O nada para los Bills Y ahí para que ven Se pondría muy preocupante Porque se beneficiaría Mucho la ofensiva De Indianapolis Por ello Ya que sería un partido Cerrado de pocos puntos En el que pudiera Desgastarse mucho La defensiva del Buffalo Con Jonathan Taylor Y de esa forma Poder hacer que Al final del encuentro Tal vez tenga la oportunidad De Indianapolis Que tiene un mejor pateador Mucho mejor pateador De poder ganar el partido Con última serie Antes de dar mi pronóstico De este partido Quiero mencionarles Cómo es el historial De ambos equipos En la postemporada Buffalo es un equipo Bueno vamos a empezar mejor Con el equipo visitante Que es los Colts Los Colts en postemporada Desde que se fue Peyton Manning Durante el reinado De Peyton Manning En Indianapolis Ya todos sabíamos Que su nemesis Era Tom Brady Entonces Verdaderamente El récord de Indianapolis En postemporada Durante Gran parte de la primera Década de los 2000 Fue un poco Manchado Por esa situación Pero desde que se fue Obviamente Peyton Manning Tuvieron algunas apariciones Con Andrew Locke Llegando al final De conferencia Contra los Patriotas Que fue cuando fue El Deflategate Que fue cuando Tom Brady Desinfló los balones O bueno Ordenó que los desinflaran Pero una cosa Que quiero mencionar Es que incluso Esos partidos Indianapolis jugó muy bien Recuerdo en el año De novato de Andrew Locke Que pudo dar una tremenda Bueno en el segundo año Perdón En el 2013 Que dio una tremenda actuación Contra Kansas City Pudo remontar un marcador Y lo que quiero resaltar De eso es que Si Andrew Locke Era un fuera de serie Fue una desgracia Que se retirara Pero nunca en su carrera Salvo tal vez El último año Que estuvo Que fue cuando Perdieron contra Kansas City En el playoff divisional De 2019 Nunca en su carrera Había tenido Andrew Locke Un equipo tan completo Como el que ahorita Tiene Phillip Rivers Con Indianapolis Les garantizo Que Andrew Locke Con este equipo De Indianapolis Gana el Super Bowl No tengo la menor duda Locke siempre sufrió Con los Colts Por no tener Inofensiva Y no tener mucho talento Y si quiere la defensiva Entonces eso Es lo que hace para mí A los Colts Un equipo peligroso Que son muy equilibrados Y que en postemporadas Tienen un buen registro Un buen récord Cuando tienen esas ventajas Ahora Farnham Rech Obviamente nada más Ha estado en la postemporada Dos veces con los Colts Que fue la temporada 2018 Le ganó a Houston Fácilmente de visita Y después Tuvo que Bueno no tuvo que perder Perdón Perdió mejor dicho Con Kansas Entonces Indianapolis No es ajeno a la postemporada Frank Rech A pesar de que tiene Pura experiencia en ello Creo que es un buen head coach Y puede manejar esa presión Por parte de Buffalo Desde 1996 No juegan un partido De postemporada en casa Obviamente ya todos sabemos Los que somos muy fanáticos Del NFL La gran El gran éxito Que tuvo a finales De los 80's Y gran parte de los 90's Buffalo Obviamente Jimmy Kelly Andrew Reed Turman Thomas De la ofensiva Bruce Smith De la defensiva O sea Tenía un equipazo Tremendo Pero El hecho que Y bueno no Esto no se lo mencioné Buffalo en toda su historia Únicamente ha perdido Un encuentro En postemporada En casa Y ese fue en el 96 Si no me recuerdo Fue el playoff divisional O la final de conferencia El playoff divisional creo Contra los jaguares De ahí en fuera Nunca habían perdido Un partido de postemporada En conferencia De postemporada En su carrera Y eso luego notar O lo quiero decir Porque más allá Que obviamente Esto se dio O se brindó la casualidad Que fue la época De Jim Kelly El hecho de jugar En Buffalo En enero Es algo muy difícil O sea Estamos considerando Que va a ser un frío De la mega fregados Un frío del carajo Lo cual beneficia mucho Obviamente al equipo local Porque sus jugadores Están acostumbrados Ahora Indianapolis Si es una ciudad Muy fría Extremadamente fría Pero recordemos Que los Colts Siempre han jugado En domo Desde que estaba Peyton Manning Estaba el RCA Y aquí está El Lucas Oil Stadium Entonces Indianapolis Va a tener que salir De su zona En confort Y ir a un estadio Sumamente hostil Y a pesar de que Y puede sonar Que es broma amigos Pero a pesar de que Van a ser pocos aficionados El gobernador de Nueva York Ya permitió Que haya Poquito más De 100 mil aficionados Los aficionados de Buffalo Son tan apasionados O sea Son tan buenos En verdad Yo los clasificaría Como el top 5 De aficionados Que les garantizo Que esos 6 mil Van a ser un ruido tremendo Y van a darle ventaja A los Bills En este partido Entonces Para mi pronóstico Como ya se los he dicho En varias veces De la semana Evidentemente Creo que va a ganar Buffalo Ahora bien ¿Por qué creo Que va a ganar Buffalo? Yo si creo Que este partido Estos equipos Están más parejos De lo que uno pensaría Buffalo cerró De manera perfecta Buffalo cambió Su temporada Después del Ave María De Calemura Y de André Hopkins Después de eso No perdieron ningún partido Cubrieron todas las líneas De apuesta Y están llegando Muy muy enrachados Eso es muy importante En la post temporada Que tanta confianza Que tanta poder Que tanto Química Llega un equipo Y Buffalo Junto con Baltimore Son los que más llegan Bien preparados A la post temporada Entonces eso El factor del clima Que es algo que les beneficia A ellos porque son locales E incluso el factor De la localidad De los aficionados Que aunque son poquitos Van a ser muy significativos Es lo que le da una gran ventaja A Buffalo Yo creo que este partido Va a estar muy cerrado Porque Indianapolis Al menos en el papel Es el equipo que mejor Se le podría enfrentar A Buffalo Por lo que puede presentar Que ya se los había mencionado Que era un buen jugador En cada línea De la defensiva Un All-Pro De Forrest Buckner De Darius Leonard Y C.B. Altas y bajas Se han movido mucho Entre 50 y medio Y 51 y medio Yo creo como les puse En el resultado Que va a quedar 27-23 O sea Ya sea las altas O las bajas Por uno o dos puntos Se van a hacer Para mí El hecho del clima Y el hecho que son Muy buenas defensivas Ambas Particularmente Obviamente más La de Indianapolis Me hace pensar Que este partido Al final Podría decirse Por las bajas Entonces Búfalo Perdón Colts En línea de apuesta Repito Colts En línea de apuesta Y las bajas Ese fue nuestro primer video De la ronda de comodines De videos especiales O más largos A los que Hablamos extensamente De por qué creo yo Que va a ganar un equipo Y cómo se presentan De esta dinámica De esta forma Van a ser todos los videos Y vamos a ir poniendo De manera dosificada Uno por uno En los días que faltan Que es miércoles De la noche Que estamos haciendo este video Jueves, viernes Y bueno Hasta el viernes de la tarde Voy a terminarlos Porque el viernes de la noche Ya ponemos el reporte Final de lesiones Para darle fin A esta serie de videos Para la ronda de comodines